¿Qué tal el asado típico catracho? ¿Sabían que a los hondureños se les dice catracho? No es ofensivo ni nada por lo que me platican, simplemente es lo que es. Y esto, según la versión que me platican, es porque cuando estaban en conflicto con El Salvador, había un general que se llamaba Satrush, entonces no sabían decirlo, entonces decían, ahí vienen los Satrush, los Satracho, los Catracho, y así fue evolucionando hasta que hoy en día a los de Honduras se les dice catrachos. Entonces, como ven, si algún día conocen a alguien de Honduras y quieren quedar bien, como que saben lo que están diciendo, como que son cultos, catracho, ¿eh? Conocen a una hondureña, ah, tú eres catrachita, y ah, ¿cómo sabes eso? Y ya, quedan bien con la vida. Si se preguntan qué estamos grabando, Gaby es muy bueno con la cámara, por cierto, es una película, ¿ok? Se llama Baleada vs. Pupusa, la batalla final, ¿ok? Es el próximo hit de Hollywood, taquillero. Vean eso, vean eso. Esta es la escena en la cual la pupusa le dice a la baleada, eres adoptada. Y es una escena muy trágica, por eso tiene que quedar tan bella también. Cinematográfica. Que a ver, ya que estamos en eso, ¿ustedes son Tim Pupusa o Tim Baleada? A ver, sé que la pupusa es de El Salvador, pero aquí también la comen mucho, mucho. La comen un poquito diferente, la pupusa de Honduras es más así. Pero vamos a votar, ¿pupusa o baleada? Miren, aquí un carnalito me trajo un cofre. ¿Cómo te llamas? Dylan, ¿cierto? Dylan Patrick. El buen Dylan Patrick. Me trajo este cofre que me dicen que es muy típico de la región de Valle de Ángeles. Miren esta artesanía. Vean, me regalaron una pulsera bien cool. Tiene buenos detalles, ¿no? Ahí miren la forma ahí de Honduras. Está la moncilla. Sí me veo usándola para una cena elegante. Aquí la razón por la cual se dice que Honduras es un país cinco estrellas. Así le llaman, a mí me parece bien lindo. Así da nuestro país cinco estrellas. Y es por las cinco estrellas que están en la bandera. Ahora, el significado de las cinco estrellas es por cada nación de Centroamérica. O al menos en el pasado, porque hoy por hoy ya son siete. Cuando se instauró esto eran cinco, entonces por eso son cinco estrellas.